En el marco del Día Internacional de la Tierra, los gobiernos del Estado de México y de Ecatepec iniciaron el programa Reciclatón, que con apoyo de la ciudadanía recolectarán llantas y aparatos electrónicos que normalmente no tenían un destino final adecuado tras cumplir su vida útil y empresas especializadas los reciclarán para evitar más contaminación. De entrada comenzamos con el pie derecho, ya con 2.500 llantas y estamos calculando tener por lo menos 5 toneladas de aparatos electrodomésticos. En el Reciclatón participan empresas mexicanas dedicadas al manejo y reciclaje de residuos tóxicos dañinos para la atmósfera, como Proambi, especializada en dar nueva utilidad a piezas de aparatos electrónicos y Ecotec, que utilizarán neumáticos como combustible para la elaboración de cemento con los filtros necesarios para no contaminar. Son muy buenas porque nos ayudan a cuidar, como dice el medio ambiente, y a ver si la ciudadanía hace conciencia de que tiene que reciclar, no pueden estar tirando todo porque ya nuestro ambiente se está deteriorando cada día más. Están muy bien para que ya no contaminemos el medio ambiente y que ayudemos al medio ambiente más que nada. Este programa fue anunciado durante la gira de pernocta que realiza el gobernador mexiquense Herubiel Ávila y su gabinete por el municipio de Ecatepec. Los interesados en contribuir a reducir la contaminación con el reciclatón pueden acudir al Teatro al Aire Libre del Parque Ecológico de Ecatepec, donde se encuentra el módulo permanente de acopio, en un horario de 10 a 17 horas de martes a domingo.